¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría pesado y a 6 asaltos, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusió en la balanza, 90 kilos 800, 9, 0, 800. Con un récord de 21 peleas, 6 ganadas, 14 perdidas, una empatada, una ganada por knockout. Representa el club Villa Nueva de Quilmes, de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Ángel Smith. Y en el Rincón Rojo, quien acerdió 90 kilos 100, 9, 0, 100. Con un récord de 56 peleas, 38 ganadas, 18 perdidas, 13 de ellas ganadas por knockout. Oriundo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, ex campeón argentino y sudamericano, OMB latino, retador al título del mundo, de Mar del Plata, Rubén Acosta. Primer round. A nivel profesional, Jornet, amigos, padre e hijo se han presentado, por ejemplo, Bruno Godoy, padre, y su hijo Juan Alberto Godoy, en el año 2001, en Neuquén. José y Javier Clavero, padre e hijo, lo hicieron dos veces, una vez en la FAB en 2014, y la otra en Coronel Moldes, provincia de Córdoba. Rubén Acosta es la primera vez que va a compartir cartel con su hijo a nivel profesional, pero ya lo hizo con sus tres hijos, en el plano amateur, cuando él era profesional, por supuesto, y sus tres hijos, boxeadores aficionados. Ezequiel, que hoy es profesional, Rubén y Armando. Segundos afuera, primer round. ¡Sena la campana! Empiezan las emociones, pantalón negro para Acosta, pantalón blanco para Schmitt, en la última función del Ciro. Aquí en la Argentina. Un buen boleado. Schmitt ya pesando como peso completo, 100 gramos por encima del límite de los cruceros. Buen compas. Costa, 90-100, está dentro de las 200 libras. Veremos cómo se desenvuelve Acosta en una categoría completamente ajena, si analizamos su carrera, por supuesto. Porque tuvo la gran chance por el título supermediano, González. Sí, fue en 2010, perdió por knockout técnico con el ruso nacionalizado alemán Robert Stiglitz. Muy bueno. En territorio teutón. Pasa poco. No cambia el ritmo, Acosta. Ahí mete la derecha. Ahí mostró el colmillo largo, es decir, una izquierda profunda y luego la derecha boleada. Habrá que ver cuán preparado está físicamente Acosta. Que parece entrar a administrar, González. No le es ajena a la división. En el 24 de julio pasado, en su última pelea, fue noqueado en 4 por Firat Arlan, el alemán, que fue campeón mundial crucero AMB. Y que sigue boxeando aún a los 51 años. Derecha a fondo de Acosta. Atención que se resbaló, se resbaló Schmitt. Sí, volvió la mano totalmente fuera de distancia. Quedó con los pies en la misma línea, en la parte pintada de la lona, se resbaló. Muy bien. Trabajando con el llama, Acosta. Excelente. Lo deja hacer Schmitt. Buena guardia. La pelea está pactada a 6, González. Sí, vos hablabas de los batacazos de Schmitt. Alguna vez le ganó a Patricio Pito. Buen round. Atrás en el tiempo. Excelente. Y el patón Basile, en octubre del 2020, en Camioneros, lo venció por decisión en 6, cuando el patón era el campeón sudamericano de la máxima división. Un campeón moral, Schmitt. Tantea, toca, toca Schmitt. Se planta de zurdo. ¿No tiene unas líneas en la pesada herencia, Schmitt? No, pero Basile sí. Está viendo un buen combate. Trabajando con el visteo, queriendo meterse allí en la corta, Acosta. Insinúa el Siru. Va con derecha, cruza a la izquierda. Tira abajo. Bien cerrado Schmitt. Y el segundo. Que ahora toma las riendas, tira. A la zona blanda, cruza a la izquierda, Acosta. Va con 1-2. Arremite el Siru. Va con Napper. Cuando suena la campana. Segundo round. Luego le vamos a mencionar los campeones mundiales. Fueron varios a los que enfrentó el Siru. Segundo round. Un buen cross. Un buen apelador. Hemos estado en varias peleas, Schmitt. Y pelea así. A la espera. No es de choque. Bien. Lo vimos con Yamil Peralta, ¿se acuerda usted? Claro, con el sudamericano crucero. Lo noqueó Yamil. Que pelea mañana. Claro, esta noche ya. Ya esta noche. En Canadá a las 21. Alcorrae en Rosita. Transmisión de boxeo de primera. Pasa de 0 a 100 Acosta. Estar plantado a estirar 4-5 a fondo. Trabaja con oficio Acosta. No se emplea durante los 3 minutos. Regula. Se sabe superior. Y ejerce ese dominio. Quiere pasar al ataque, pero está fuera de distancia Schmitt. Parejo. No puede ponerle un compromiso a Acosta. Que ahí sale con el paso lateral. Suelta 1-2. Va con derecha. Tira abajo. Schmitt hizo una especie de clásico con Nicolás Argañarás. Se enfrentaron 3 veces. Una la ganó Schmitt dando sorpresa. Estuvimos allí con riesgo, me acuerdo. Hizo erupción en el último round del Volcán. La tenía bien perdida. La gente aplaude el esquive de Acosta. Hizo el switch, pero no logra en ninguna de las dos guardias prevalecer Schmitt. No, no lo complica. Buena guardia. Está trabajando a discreción prácticamente. En términos turfísticos se diría con la fusta bajo el brazo. Es cuando un jinete gana una carrera fácil. Excelente. Sin emplear el látigo. Va con la izquierda del cuerpo. Es mucho izquierda. Toca arriba. Cruza costada. Algo de derecha. Igual recordando aquella pelea con Argañarás. La domina. Teniendo en cuenta que estás en una categoría alta, hay que tener cuidado con el Volcán. ¡Vec! Que de igual manera, vemos en la... La Vesca tiene un solo round-out. Ese. Un round-out. Va Schmitt. Falla con la izquierda. Quiere con Aper. Mete cintura. Acosta. Juega con el visteo. Quiere cruzarse en la contra. Mete a la derecha. Trabajando cuerpo Schmitt. Cerrando arriba. ¡De segundo! Excelente. Un uso agresivo el Volcán. Aunque no logra claridad. Tira al Siru. Campana. Se fue. El segundo round. Tercer round. Comenzó. Tercer round. Bueno. Estaba viendo los datos González y Acosta solamente no peleó en 2020 por la pandemia, pero después actividad plena, por decirlo. Es verdad. Nunca paró. Un buen boleado. A Toro Schmitt. Y cuando todavía estaba la pandemia acosando, armó un festival aquí en el Club Peñarol. Digo, armó literal, como este, donde colaboró con la empresa promotora. que estuvo preocupado por todos los detalles hasta poco antes de subirse al ring. Busca el cuerpo y llega Acosta. Muy bueno. Parece que la chance de Schmitt puede estar en la preparación física. Si está más enterro del volcán, tal vez logre comprometer. Porque la calidad está del lado del Ciro. Que tira abajo. Se represó Schmitt. Como un toro fue, a embestirlo, con cabeza y todo. Parejo. ¿Sabe cuál fue un buen resultado de Schmitt, González? El empate con un gran gol. Con un pumba. Sí. Pasa desapercibido, pero en ton real mucho más joven. Y en ese momento invicto. Cruz de derecha. Sí, por eso tiene buenos resultados. Excelente. Con movimientos imperceptibles, Acosta deja desairado el ataque de Schmitt. Muy bien. A quien no le he contabilizado un golpe claro en toda la noche, por ahora. Toca el cuerpo a Schmitt. Va con izquierda. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Mide con la derecha Schmitt. Se planta, Costa, y al suelo. Schmitt. Buen aguardo. Llegó una bomba. Tercilu. Desperó, demostró el caramelo. Y lo conectó, pero en el mentón. Bueno, vamos. La ponte echaba por ocho cuando el árbitro. Excelente, acá. Me entiende que el combate debe terminar. Notaú técnico en el tercer asalto para Rubén. Eduardo Acosta, una despedida a lo grande para el de 43 años. Y la emoción que invade el club Peñarol y el rostro del gran agasajado de la noche. Que va a dejar paso a su hijo Ezequiel en la pelea estelar, pero que se va a quedar con una de las fotos de esta linda noche de boxeo. Un knockout espectacular. Una mano derecha recta en la punta del mentón. Schmitt cayó pesadamente y dio con la nuca en la lona. Se paró por guapesa, pero estaba totalmente mareado. Y qué broche de oro para el Siru en su campaña. Que todavía, según él, reclama una oportunidad más en el exterior. Y casualmente, un mes antes que Schmitt. Fíjense, qué clase de derecha recta a la punta del mentón. La caída del volcán. Aquí está. Un knockout magistral. Una derecha que no fue potente, pero fue exacta. Y lo agarró en plena mandíbula. Lindo knockout. También para Anuario. No solamente por lo emotivo de la noche. Fallo de la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el tercer asaico. De Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Ganador. Por knockout técnico 3. Rubén. Acosta. Las lágrimas. De Rubén Acosta. Lo dicen todo. Técnico 3. Para el Siru, broche de oro. ¡Gracias!